Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a comenzar el curso de panadería. Vamos a hacer pan casero. Haremos todos los procesos de hacer pan. El amasado, el boleado, el formado, la fermentación y el horneado. Haremos distintos tipos de pan. Pan de aceite, pan de centeno, pan de chapata, candeales, todo lo que podamos. Hay tres clases de harina de trigo. La floja, la de media fuerza y la de gran fuerza. La harina floja es para el pan común. La harina de media fuerza es para el candeal. Y la harina de fuerza es para la bollería y para el pan de molde. Pero como va a ser pan casero, vamos a usar siempre harina de fuerza. Porque en los supermercados no es de buena calidad. Con lo cual, harina de fuerza siempre. A no ser que lo compréis en una panadería. Siempre en una masa de pan hay que tomar la harina como un 100%. La sal un 2%, la levadura un 5% y el agua entre un 50% y un 60%. Eso hay que mirar según la harina. Vamos a hacer un ejemplo del tanto por ciento que hemos dicho. Si tenemos 10 kilos de harina, la sal sería un 2%, con lo cual serían 20 gramos. Y un 5% de levadura, que serían 50 gramos. Ahora vamos a ver los ingredientes que son. Medio kilo de harina, 250 mililitros de agua, 25 gramos de levadura y 10 gramos de sal. Vamos a amasar. Echamos la harina. La sal. Y el agua. El agua, ahora que hace frío, tiene que ser caliente. Bueno, templada, mejor dicho. Y ahora la levadura se echa a mitad del amasado. Y nos ponemos a amasar. Ahora, como vemos que necesita un poquitito más de agua, se echa un poquito. Según se vaya bien. Ahora, como estamos a mitad del amasado, se echa la levadura. Y sigue, y seguimos. Y seguimos. Ahora, ya está la masa hecha. Y ahora la vamos a sacar. Tenemos que hacer la telilla. Para ver que está hecha. Ya está hecha la masa. Otra cosa que tenéis que saber, que la masa tiene que salir a 25 grados para que salga un buen pan. Bueno amigos, espero que os haya gustado el primer capítulo de hacer pan casero. Para el próximo capítulo, vamos a hacer el boleado. Así que ya sabéis. Si queréis ver toda la serie, suscribiros y no os perdáis ni una. Dad me gusta. Y hasta la semana que viene. Adiós. 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 Gracias.